¡Suscríbete al canal! Así podremos calcular quién tendrá el récord más grande. ¡Mira! ¡Fuera del camino! ¡Oh, muy bien! A ver qué resultado tienes. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Ahora es mi turno! ¡Wow! ¡Siete más dos son nueve! ¡Ah! ¡Tengo que batir tu récord! ¡Uy! Parece que empieza a llover. ¡Ah! ¡Da igual! ¡Bebe, bebe, bebe, bebe! ¡No vas a batir mi récord! ¡Sí que lo haré! ¡Ah! ¡Para ya! ¡No podrás hacerlo! ¡Mira! ¡Ya está lloviendo muy fuerte! ¡Que no! ¡Tengo que hacerlo! ¡Déjalo ya! ¡Vámonos! ¡Oh, oh no! ¡Qué sucio está todo después de la lluvia! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Necesitas ir a lavarte! ¡Ja! ¡Y tú como que lo sabes! ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué! ¡Lo sucio que estás! ¡Venga! ¡Voy a... eh! ¡Acepté más limpio! ¡Pip! 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 ¡Ah! ¡Qué! ¡Ya basta! ¡Sal de allí! ¡Ah! ¡No me sale! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Parece que Kay ha roto nuestro lavado! ¡Máster Pum Pum! ¡Máster Pum Pum! ¡Fuf! ¡Estamos aquí! ¿Qué ha pasado, Sally? ¡Enséñamelo! ¡Venga! ¿Qué pasa? ¡Fu! ¡Fu! ¡Mira! ¡Aquí! ¡No funciona nuestro lavado! ¡Pero cómo ha podido pasar esto! ¡Hola, Máster Pum Pum! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡He decidido lavarme demasiado! ¡Uf! ¡A ver! ¡Tendremos que hacer una revisión! ¡Mmm! ¡Primero vamos a necesitar la ayuda de Pato! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Nos puedes ayudar? ¡Ah! ¡Tendré que salir del agua! ¡Ah! ¡Pero vale! ¡Ah! 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 ¡Qué estaba ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero igual no puedo salir de aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡Parece que este lavado le aprieta! Pues ahora, voy a intentar hacerlo yo. Tengo una idea. Ok, a ver, ¿qué tal ahora? ¡Ya, casi, casi! ¡Ay, vamos a ayudarlo! ¡Ya voy! Ahora solamente me queda arreglar el ordenador. Parece que ahora todo funciona. ¡Woohoo! ¡Muchas gracias, Master Pum Pum! ¡Muchas gracias! ¡Me has ayudado un montón! De nada, chicos. Y contigo nos vemos en los próximos videos. ¡Adiós! No olvides de poner un like. No olvides de poner un like. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!